Este va a ser uno de mis móviles favoritos para este año y no te digo yo que no lo lleve de forma personal Me ha encantado, tiene sus cosas que vamos a ver en esta review en profundidad Hoy te hablo del Vivo X200 Pro, si lo quieres conocer, quédate, que comenta Antes de nada decirte que por aquí arriba tienes un vídeo dedicado para la cámara Las cámaras frontales, las caseras, los vídeos, el retrato y también hice una comparativa con el iPhone 16 Pro Max Te dejo el que por aquí arriba y también debajo de este vídeo Además tienes por el canal el unboxing e impresiones Vamos a conocer primero el diseño que cambia un poquito respecto a la versión del X10 Ultra Tengo que reconocer que todavía me quedaría de momento con el X10 Ultra Me gusta más en diseño, no sé, aunque es menos potente, pero bueno, esto es lo de menos Pero en cuanto al diseño de este Vivo X200 Pro, a mucha gente no le gusta Es un diseño bastante simétrico, aunque sí que es verdad que el módulo de cámaras me gusta un pelín más El del X10 Ultra, como que está mejor integrado Aquí tiene como el marco metálico y luego tiene otro escalón con la cámara Donde ahí se queda bastante suciedad, pero el diseño me parece bastante bonito Este es el color azul que tiene efectos así como en ola Que depende cómo dice la luz, pues parece un efecto más intenso, más suave Es un color bastante oscuro, aunque como digo, si le da la luz pues parece algo más clarito Pero también lo tiene disponible en color gris, ha sido en titanio como el X10 Ultra En blanco, en color negro y tenemos certificación IP68 y también IP69 Decirte que esta parte trasera de cristal es hiper sucia La verdad que en cuanto dejas la huella encima, pues se quedan marcadas En cambio el del X10 Ultra, pues este acabado de titanio es muy limpio La verdad, muy bonito, aunque siempre lo he llevado con la funda Porque este es el móvil personal que uso junto con el Pixel 9 Pro Y bueno, pues este la verdad que está muy bien construido Tenemos el fondo de subida, deja el volumen, el de encendido También tenemos la bandeja en la parte inferior para poner dos SIM con 5G El USB-C y también el doble altavoz La cámara sale bastante del chasis Y en la parte frontal nos encontramos también una cámara de 32 megapíxeles Bien integrada, también un móvil simétrico en esta parte Ahí también desbloquearemos el móvil Quizá por la animación, pero no me da sensación de que sea tan rápido como otros Y luego abajo tenemos también la huella que me gusta Que no esté tan tirada abajo para que el dedo gordo Pues no tengas que deslizarlo tanto para abajo Y cae perfectamente y funciona realmente bien Ahora, eso sí, si vas buscando un móvil que no sea tan grande Tan voluminoso, este es bastante tocho Ojo a las dimensiones 162 de alto, 76 de ancho Un grosor de 8.5 con un peso sin la funda De 225 gramos Y con la funda 250 gramos Lo único que decirte es que la parte posterior está curvada Para mejorar la ergonomía, el agarre Y en la parte frontal también tiene ligera curvatura Aunque lleva un plástico protector que si lo lleva sin la funda y con los gestos Pues tiende a raspar y no me convence Pero bueno, para proteger la pantalla lo máximo posible Pantalla que ha parecido brutalmente buena Lógicamente Vivo pone paneles muy buenos en su flagship En este caso un panel LTPO AMOLED De 6,78 pulgadas resolución 4 HD Plus Que se puede poner en resolución inteligente O bajarla para aguantar más batería Aunque la batería está muy bien 20 novenos en cuanto a ratio Y según la marca aprovecha el 93% del margen frontal 120 Hz HD Redis Plus Y Dolby Vision En cuanto a colores Muy vivos, intensos Me gusta el táctil Tanto si pone los gestos O los botones virtuales en pantalla Que esto a veces cambia En estas versiones chinas La interpretación del color Aunque se puede regular en el menú de ajustes También pone los Hz dinámicos O a 120 el Always on Display Y ojo que llegamos hasta 4.500 nits De luminosidad Máximo panel increíble Que la verdad es que no se le puede poner ningún Pero para consumir Pues tu canal de YouTube Amazon Prime Video Lo que tú quieras Ya que también contamos con el Widevine L1 Y en el altavoz Pues también para acompañar una buena pantalla Un buen doble altavoz Sistema estéreo Equilibrado Contundente Me gusta la calidad Y volumen máximo Para esta canción De Nightmare De Mario Yuda Que puedes oír por ejemplo En Spotify Vibración También cuando sube Su bajas del volumen Sonido muy limpio Rendimiento 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 Y rendimiento Es lo que tenemos Con el MediaTek Dimensity 9300 De 3 nanómetros Hay diferentes versiones 12 GB de RAM La más básica Con 2.57 de imbola interna Aunque yo elegí La de 16 GB de RAM Que se puede extender Hasta 16 más 32 De manera virtual DDR5X Para que tengas Un poquito más De rendimiento Y 512 GB Que es mi versión Aunque también hay otra De 1 TB Por si quieres más capacidad Tecnología UFS 4.0 También contamos Con el chip de apoyo El V3 Plus Y la verdad Que el rendimiento Ha sido brutal Para los juegos Que tú quieras mover Es el procesador Más potente Que he probado Hasta la fecha En el canal Tampoco he dado Calentamientos Excesivos En su parte posterior He pasado a la Antutu Varias veces seguidas La verdad Que el calentamiento Se ha mantenido Bastante a raya Más de 2.7 millones Que es una auténtica salvajada Puedes mantener Muchísimas aplicaciones Juegos La multidarea Y ir cambiando Y la verdad Que el tiempo de respuesta Es bastante bueno Deja una buena experiencia Al mover prácticamente Lo que tú quieras Si te gusta jugar Sin duda Este es uno de los mejores Móviles Que he encontrado A nivel de rendimiento Y MediaTek Está haciendo las cosas Muy pero que muy bien En cuanto a conectividad Tenemos GPS Chip de doble banda Se posiciona bien Aunque es la versión china Pero bueno Es funcional totalmente Aquí en España El Dual SIM 5G También ha ido correctamente También tenemos incluso Una función de Walkie Talk Y luego te comentaré Infrarrojos Que tiene la aplicación Para poder controlar la televisión Sea de la marca que sea Bluetooth 5.4 Compatible con aptX Wi-Fi 7 Buen alcance Buena señal Buena cobertura Y también NFC Por si quieres pagar con el móvil También perfectamente funciona Continúo con la batería Son 6000 mAh Cargador Include la caja Y el cable 90W por cable Y 30W de carga inalámbrica Siempre con el All Cushion Display La pantalla de 120 Hz La pantalla siempre a máxima resolución En Quad HD Plus Y alternando entre el 4G Y el 5G Bueno el 5G Y el Wi-Fi Mejor dicho Mi uso diario Siempre me ha llegado Al final del día Sin preocuparme De hecho me sobraba bastante Un 20 Un 40% Al final del día Prácticamente te puedo aguantar Un de medio Aquí veréis Las capturas de pantalla Pues 7 horas Y 51 minutos Otro día 6 horas y 25 Aquí sé que ya le exigía Un poquito más al móvil 5 horas y 20 minutos Pero otro día Por ejemplo Que lo dividí en dos Porque pues al final del día Me llegaba al 44% Que eran unas 4 horas Y 50 minutos Y al día siguiente Otras casi 4 horas En total casi 9 horas Pero vamos Que la media Puede estar perfectamente Entre 7 horas 7 horas y cuarto y media La verdad es que el rendimiento De batería está muy bien En este Vivo X200 Pro Tengo que decirte también Que se me actualizó una vez Que a lo mejor también Mejoró sustancialmente El rendimiento de batería No sé Pero me parece Suficientemente buena Con estos 6.000 miliamperios Ahora Lo único malo Entre comillas Aunque tiene alguna cosa Que no funciona totalmente Pero me ha ido perfecto En mi día a día Lo que yo uso En fan personal Lleva Android 15 Con originos Este móvil Es la versión china Pero con Play Store Multilinguaje Aunque saldrá La versión global Que lógicamente Será bastante más cara Lo primero es que aquí A la izquierda Tenemos un menú Con widgets En chino Que yo he desactivado Que a eso te haré un vídeo Para que puedas configurar Si te gusta este tipo de móviles Y lo puedas tener perfectamente Sin tanto mensaje chino Para que te vaya perfectamente También las notificaciones Que por ejemplo El tema de notificaciones Me ha llegado bien Esto me lo dijo Miguel de 2 megapíx Que básicamente Hay que forzar a la aplicación Pues a la que te lleguen todas Por ejemplo Esta opción Creo que está activada por defecto Hay que desactivarla Y luego también notificaciones Pues ponerlas Para que también te lleguen todas Y además Otra cosa que me dijo Fue bloquear la aplicación Por ejemplo Si esta fuera la de WhatsApp Pues aquí le daríamos a bloquear Y así no se cerraría En segundo plano Para que te lleguen Pues siempre El tema de notificaciones Que en mi caso Pues al principio Me fallaba bastante Debo estas cosas Pues van mejorando bastante Por supuesto Son pequeñas cosas De tener la versión china Aquí yo Todas mis aplicaciones Tanto de bancos De herramientas Que estas son las que lleva Ya el propio móvil Como dije antes La calculadora Pues el mando a distancia Bueno alguna que he bajado yo Como el WinTransfer Y el WPDF Pero hay muchas que son De la propia marca Como el Walkie Talkie Que imagino que será funcional Simplemente en China Y este móvil Lo llevaba a la Play Store Pero se puede instalar directamente Desde la aplicación De VApple Store Como siempre digo Este móvil Además la RAM Y el almacenamiento 512 GB que tengo Y el sistema ocupa 23 Más otras cosas Unos 13 GB La batería De la cual hablaré ahora mismo El Blue AI Que esto es simplemente No usado Porque como veis Está en chino Pero todos los mensajes Como veis también Están en español La barra lateral Para el modo ultrajuego Para dar un mejor rendimiento Y aquí En la información Del dispositivo Originals 5 Va esta versión Del V200 Pro Y pues este Dimensity 9400 La versión Los 50 GB De compresión De almacenamiento Y el chip Dedicado Todo ello Bajo Android 15 Que es uno de los primeros móviles Que pruebo Con esta interfaz Por ejemplo Hay alguna cosa Que no funciona Como esta de Wear OS Que me bajé de Play Store Pues no funciona No abre Y tampoco funciona La de Mockboy Que esto también me ocurría En el Vivo Kissing Ultra Algunas en concreto Como Mockboy Y Wear OS No todas Pero si que hay alguna cosa Que no es totalmente operativa Creo que Android Auto Tampoco funciona bien En cuanto a las cámaras Ya visteis el vídeo En profundidad El sensor El YT 818 De Sony 50 megapíxeles Un ultranangular De 50 Ese periscopio De 200 Con ese zoom óptico De 3.7 Y el zoom digital Máximo de 100 Con vídeos En 4K 120 Fotograma por segundo En 8K 30 Sensores de 6 Tenemos posibilidades De cambiar los colores Como por ejemplo Activar el de 6 Texturizado Blanco y negro Vivido También los milímetros Incluso pues ajustes De la cuadrícula También de marca de agua El tipo de obturador Cambiar o activar Un efecto bokeh Diferente de 6 Así del sonar El planar El distagon Bueno hay muchos Y también cambiar El modo básico C1 C2 Que simplemente Pues esto simplemente Sería aplicar Y te cambia un poquito Los parámetros De la fotografía Viene muy bien Aparte de esto Y la cámara normal Por si solo Puedes activar Los colores de 6 Que yo tengo activado También poner el modo Vivido Texturizado El modo macro Y distintas opciones La verdad es que es Muy completa Esta interfaz Y totalmente en español Un móvil increíble Pero aunque es más potente Me seguiría quedando Todavía está muy pulido A nivel de software Se ha actualizado Millones de veces Por cierto Esta se me actualizó Una vez Creo recordar De un giga y algo Si no me falla la memoria Pero a día de hoy Todavía me quedaría Un poquito antes Con el XTN Me parece Una auténtica locura Este terminal Pero sí que verdad Que van mejorando Y cuando llegue La global Del XTN Va a ser Una auténtica locura Aunque el precio Imagino que estará rondando Los 1300€ La versión china Que acabáis de ver La versión básica De 256€ Cuesta actualmente Unos 847€ Si quieres saber Cualquier cosa Tienes alguna duda Déjame en los comentarios Y también Haré una comparativa Suscríbete al canal Activa la campanita Entre estos dos móviles Nada más Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Si es así Me puedes dejar algún like Y te espero En el próximo vídeo Hasta luego